Vaya con confianza al corazón de la Santa Virgen Reconozcamos en ese corazón el primer santuario, el primer sagrario El verdadero templo donde se ofreció desde siempre, desde el comienzo de su existencia El amoroso sacrificio de la voluntad Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Hermanos, queridos El camino de la confianza Requiere de la experiencia La experiencia del encuentro con el Señor Ese encuentro no es simplemente tenerlo cerca Es experimentar que Él obra en mí Yo quiero subrayar que esta parte es irreemplazable El que ha experimentado que Él obra en mí Esa experiencia es irreemplazable Algunos describen esa experiencia como el cambio que se da entre conocer de oídas Y conocer directamente En el libro de Job está esa hermosa expresión Antes te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos Uno conoce de oídas Cuando sabe que Dios es bueno Uno conoce como con los propios ojos Cuando uno ha visto la bondad de Dios obrando en uno No es lo mismo decir Dios sana A decir Dios me sanó El que dice Dios sana Está siendo un enunciado general Que fácilmente cae en el campo de conocer de oídas El que dice Dios me sanó Ese sabe de quien está hablando Cuando alguien dice Dios sana O Dios salva O Dios es bueno O cualquier otro enunciado sobre Dios El enunciado en cuanto tal entra en el campo de la discusión Alguien puede discutir sobre una idea Como se discute sobre tantas ideas El que ha tenido la experiencia En principio No discute No discute la experiencia Si yo he tenido la experiencia del poder de Dios Obrando en mi vida Del perdón de Dios Liberándome De la fuerza de Dios Que es mi alegría Si yo he tenido esa experiencia Y alguien me dice que Dios no existe O que Dios Es otra cosa O que Dios es la naturaleza O que Dios es el universo Yo puedo Desde el punto de vista intelectual Conversar con esa persona Pero no existe Prácticamente Prácticamente no existe Posibilidad De que la convicción cambie Puede haber discusión Puede haber discusión Pero no cambio en la convicción Por eso es necesaria esta experiencia La experiencia Y es uno de los elementos Una de las muchas razones Por las que yo amo la renovación carismática Sé que no es el único camino Por supuesto que no Dios es mucho más grande Pero yo amo la renovación carismática Y la amo por eso Porque le da un lugar muy particular A la experiencia Sobre todo experiencia de un amor Profundo, sanador, transformante Que precisamente Que precisamente renueva Y que colma el alma De regalos De dones De herramientas ¿Cómo no amar Una corriente de gracia Que trae todo eso? Que hay excesos Que hay errores Si, correcto Pero Es una corriente de gracia Que le da un lugar Muy central a la experiencia Y la experiencia Es la que trae la convicción Y la convicción Es la que trae la confianza Ahí está la frase Es que es la experiencia La que trae la convicción Y es la convicción La que trae la confianza Si siendo nosotros Pecadores Hemos experimentado Ese amor gratuito de Dios De ahí surge una convicción Y de esa convicción Surge Una confianza Y esa confianza En la medida En que se ejercita Y se fortalece Se convierte En una verdadera alianza Una alianza personal Y esa alianza personal Es la que sostiene A la hora de la tentación Es la que levanta En el momento de la caída Es la que acompaña En la soledad Es la que triunfa En medio de la noche O sea que el camino es Experiencia Convicción Confianza Alianza Alianza personal Esa alianza personal Por supuesto Que ha de tenerla Debería tenerla Todo cristiano Por supuesto Pero esa experiencia Personal Es Podríamos decir Todavía más necesaria Siendo necesaria Para todos Es todavía más necesaria Para aquellos Que en nombre de Cristo Tenemos El hermoso Llamado De servir al pueblo Servirlo Con un ministerio De capitalidad Servirlo Presidiéndolo Servirlo Guiándolo Servirlo Cuidándolo Nuestro servicio No es Un servicio Según las demandas Del pueblo Esta es la diferencia Entre una democracia Y la iglesia De Dios Se supone Que en una democracia Quienes reciben El poder Lo reciben Del pueblo Y lo reciben Para servir Al pueblo Y para servir Al pueblo Según las demandas Del pueblo Se me viene A la cabeza Esta señora Que tuvo que presentar Finalmente Su renuncia La primera ministra Británica Teresa May Teresa May Le tocó Llegar A esa responsabilidad En un momento En el que el pueblo Había dicho Brexit Y que le tocó A la señora May Aunque ella tuviera Sus propias convicciones Le tocó Implementar O intentar Implementar Lo que el pueblo Había dicho Entonces nosotros Somos servidores Del pueblo Pero no somos Servidores del pueblo Según las demandas Del pueblo Ojo con esa Aclaración Según las demandas Del pueblo Se llama democracia Eso es servir Según las demandas Del pueblo Nosotros servimos Según que Pues según El corazón De Cristo Según el llamado Del espíritu Según lo que El espíritu Dice a las iglesias Eso es lo que Servimos Entonces a veces Nuestro servicio Va a ser muy bien Recibido Y a veces Nuestro servicio Va a ser muy difícil Si usted mira Los capítulos Dos y tres Del libro del apocalipsis Usted se encuentra Con que ahí hay Un servicio Al pueblo Esas son las famosas Cartas a las siete iglesias Y usted se da cuenta Que algunas de esas cartas Son durísimas Y son incómodas ¿Por qué? Porque el que escribe Aquel Juan Que no necesariamente Es el apóstol Juan Lo sabemos Aquel Juan Que escribe El libro del apocalipsis Está sirviendo Al pueblo Está sirviendo A esas comunidades Pero no según La demanda De esas comunidades Sino según La demanda Del espíritu Y por eso El libro del apocalipsis Tiene esa frase Tan clara Oiga lo que el espíritu Oiga lo que el espíritu Dice a las iglesias Entonces Volvemos a decir Todo cristiano Está llamado A tener una alianza Estrecha Muy estrecha Con Cristo Pero si ese es llamado De todo cristiano Sobre todo es el llamado Nuestro Ese llamado Nuestro No se produce Por un simple acto De la voluntad Por eso tuvimos Una predicación En la que hablábamos De las raíces Insuficientes De la confianza Entonces ¿Cuál es el camino Derecho para llegar A la confianza? Es el que hemos tratado De describir Según Lo que aparece En la Biblia Están las grietas Está el aprender A presentarnos Ante Dios Como somos Y está esta fase final Que es la que vamos A tratar ahora Que es la experiencia Por última vez Repetimos ¿Por qué es clave La experiencia? Respuesta La experiencia es clave Porque de la experiencia Viene la convicción De la convicción Brota la confianza Y la confianza Es la que me constituye En alianza personal La alianza personal Tu alianza personal Con Cristo Que va a ser el énfasis De la oración De esta noche Tu alianza personal Con Cristo Es la que te sostiene Es la que te alimenta Es la que te alegra Es el gran bien Tuyo El gran bien Del sacerdote Y por supuesto Esa alianza personal Es la que hace Que no haya Una distinción Entre vida privada Y vida pública Este filósofo estoico Y gran escritor Seneca Ponía como ideal De ser humano Aquel que es igual En privado Y en público Aquella persona Que en privado Disfruta Lo que en público Niega Aquella persona Que en privado Contradice Lo que en público Proclama Pues en el fondo Está rota Para Seneca El ideal Del filósofo Ese no era cristiano Por supuesto Pero Pero se puede aprender De él Ni más faltaba Y muchos aprendieron De los estoicos Lo que se puede aprender De ellos En fin Pero decía Seneca Si el estar en privado No te cambia Quiere decir Que lo que te mueve No es la gente Y por eso Ser igual en privado Y en público Es uno de los grandes Ideales del sacerdote Que seas fervoroso Ante la gente Que estés enamorado De Cristo Que vivas Con intensidad Que se yo La procesión La devoción La novena La humilía La predicación Las 40 horas Bellísimo Pero que cuando Acabe eso Cuando estés a solas Tu corazón No sea menos fervoroso ¿Cómo se puede lograr eso De que en privado Soy el mismo Que en público? Solo se puede lograr Si hay Esto que estamos llamando Alianza personal Mi alianza personal Con Cristo Eso es grande En la vida sacerdotal Bueno entonces Entremos De lleno En nuestro tema Nuestro tema Es la sanación Esa sanación Ese encuentro Que es el que nos va a dar La experiencia Porque de la experiencia Vendrá la convicción Y de la convicción Vendrá La confianza Y de la confianza La alianza personal Nosotros vamos a seguir En esta oportunidad El esquema De San Agustín Que es el que nos ha iluminado El día de hoy Pienso que Como estoy hablando A un grupo de sacerdotes De muy amplia experiencia En la renovación carismática Yo no sé Cuántas veces Habremos oído hablar Y no sé cuántas veces Habremos hablado De la sanación Porque es una palabra Muy nuestra En la renovación carismática Ayer decía Nuestro hermano Que ha asistido A más de 20 retiros De estos Yo me sentía pequeñito Y decía Dios mío Somos Bueno Finalmente servidores Pero somos una voz Dentro de muchas voces Que se han oído En esta ocasión Vamos a hacer un planteamiento Que para mí Es en parte novedoso Y por eso lo comparto Fraternalmente con ustedes Y es el planteamiento De la sanación A partir de las luces Que nos ha dado San Agustín San Agustín Nos hizo el planteamiento De las tres potencias ¿No? Las tres potencias El entendimiento La voluntad Y la memoria Y la sanación De la que vamos a hablar Básicamente tiene que ver Con la sanación Del entendimiento La sanación De la voluntad Y la sanación De la memoria Hay muchas otras áreas De nuestra vida Que son importantes No le quitamos importancia A la sanación física A la sanación En la familia O en la pareja O en la comunidad Hemos hecho algunas aclaraciones Sobre cómo entender La sanación Intergeneracional Todas esas sanaciones Todas esas dimensiones De la sanación Son importantes Pero como no se puede Abarcar todo Y como usted ha oído Tantas predicaciones Sobre la sanación Permítame en esta ocasión Hacerle este planteamiento Me parece que hay cosas Interesantes ¿A qué llamamos sanación Del entendimiento? Seguro que esa expresión No la hemos oído tanto Sanación del entendimiento De la inteligencia ¿Qué es? Vamos a pensarlo De esta manera Nuestro entendimiento Reclama Como alimento propio La verdad Si reclamas Como alimento propio La verdad Y te dan Oscuridad Ignorancia Error o mentira Le estás dando Un pan envenenado A tu inteligencia Es decir La mentira No solamente es Inapropiada Por darle un nombre A nuestro entendimiento Sino que es Veneno Para el entendimiento La mentira No solo es Incompatible Con el hambre Propia del entendimiento Sino que La mentira Envenena El entendimiento Lo corrompe Lo daña Y nos damos cuenta De que esto es así Porque Efectivamente La abundancia De mentira Va siendo Torpe Lenta Y proclive Al error A la inteligencia Nos damos cuenta Que donde se han repetido Demasiado Las mentiras Llega un momento En el que la persona No puede razonar Algunos de nosotros Hemos experimentado De una forma Amarga Este tipo De daño Que causa la mentira Quienes procuramos Hacer alguna presencia En redes sociales Como servicio A la iglesia Y a la sociedad Varias veces Nos hemos encontrado Con la incapacidad Argumentativa Que hay hoy Hoy hay muchas personas Que parecen haber perdido Toda capacidad De argumentación Entonces Obviamente Yo me presento Como sacerdote En las redes sociales Mi foto Pues es foto Con mi hábito dominicano Se ve De entrada Que es sacerdote Católico Comunidad religiosa Y además Mucha gente sabe Que este es el hábito De los grandes inquisidores Empezando por el Famosísimo Torquemada Entonces Tristemente célebre Entonces Digo alguna cosa El aborto No defiende A la mujer Porque no es capaz De hacer algo Por las bebitas Que son abortadas Suelto esa frase De esas He soltado muchas En Twitter Y en otras redes sociales Respuesta Cura Pederasta Hipócrita Desgraciado Inquisidor Homosexual Tendrás que ser ¿Cuántos niños Has violado? Esa es la respuesta Fíjate que la persona Está vomitando Su odio Pero no está Argumentando No ha dicho Un solo argumento Se dedicó A insultarme Sin conocerme Sin saber nada De mí Se dedicó A insultarme Y no ha dicho Nada Otras personas Cambian sistemáticamente El tema Otras personas No escuchan Otras personas Se niegan A la más Clara Evidencia Sobre todo En esos temas Que son temas Tan polémicos Hoy Los famosos temas Aborto Eutanasia Matrimonio natural Cuestiones de género Apenas tocas Apenas tocas Esos temas La avalancha De insultos Y sobre todo Que lo de los insultos Al fin y al cabo Después de un tiempo Ya eso como que No lo afecta A uno tanto Pero lo que más Me enerva Es la incapacidad De argumentar ¿Con qué criterio Dices tú Que un ser humano Porque es más pequeño No es ser humano ¿Con qué criterio Lo dices? El hecho De que sea Sigoto Embrión Feto Bebé Infante Adolescente Adulto Son los nombres Que les damos A las distintas Etapas De la vida Humana Entonces El hecho De que tengamos Un nombre Distinto Para diferenciar Una etapa Distinta No significa Que estemos Hablando De un ser humano Diferente Los condicionamientos Genéticos Que ya tiene Un feto Son los condicionamientos Genéticos Que va a tener Ese hombre O mujer Cuando sea Anciano Ya está Es el mismo Ser humano Estás atentando Contra los derechos De la mujer Como se te ocurre Tú eres hombre Y además célibe No sabes nada Del matrimonio No sabes nada De la familia No puedes hablar De lo que pasa En mi útero Ya dijo útero Ya con eso Me va a callar Ya dijo útero Vos no tenés útero No sabes nada Que tiene que ver eso Entonces Fíjate lo que está pasando Lo que está pasando En nuestra cultura Es que cuando Se impone La mentira No es solamente Que le estás dando Algo equivocado A la inteligencia Estás dañando La inteligencia Estamos perdiendo La capacidad De argumentar La capacidad De razonar Es algo Sumamente Grave Sumamente grave Ahora esto Pasa no solo Con la gente Que tiene esa tendencia Pasa también Con otras Con otros casos Por ejemplo Resulta que hay personas Que son muy entusiastas De ciertas manifestaciones O que ellos creen Manifestaciones De la Virgen María Es un tema Totalmente distinto Al que traemos Pero es para mostrar Cómo se pierde La capacidad argumentativa En nuestra época Padre Me escribe alguien La Virgencita Dijo claramente En Garabandal Tal y tal cosa Yo le digo Respeto Completamente Lo que se diga Pero hasta donde Yo entiendo No hay una Aprobación oficial De lo sucedido En Garabandal Y yo personalmente Me abstengo De difundir Garabandal Como me abstengo De difundir Otras Expresiones U otras Devociones Porque Me sostengo En lo que La Iglesia Ha aprobado Pues usted Ha de ver Padre Me extraña Que una persona Tan mariana Como usted Se resista A la voz De la Virgen Fíjate Que no me ha entendido No me ha entendido Lo que le he dicho Yo no sé Si alguien aquí Está a favor O en contra De Garabandal Siempre soy muy Respetuoso De Garabandal De Medjugorio Yo soy muy Respetuoso Pero tú no me oirás Una voz A favor de Medjugorio Mientras no haya Un parecer Sumamente Claro Definitivo De la Iglesia Y aunque lo hubiera Todos sabemos Que no es obligatorio Apoyar Una determinada Revelación Privada Pero lo que quiero Destacar es que La gente También la gente Piadosa Ha perdido La capacidad De argumentación ¿Qué quiere decir eso? Que la inteligencia No solamente Recibe cosas Equivocadas Sino que la inteligencia Se enferma Y si la inteligencia Se enferma Lo cual se muestra En que no quiere Recibir La verdad ¿Qué es lo que debería Querer recibir? Si la inteligencia Se enferma Quiere decir Que necesitamos Sanación De la inteligencia Habla la Biblia De la sanación De la inteligencia De la palabra Sanación No Pero de la enfermedad De la inteligencia Si Hay un famoso pasaje Que ahora no recuerdo Si es en la carta A Tito O en la segunda Carta a Timoteo En que dice El apóstol San Pablo Llegará un tiempo En el que la gente Dándole la espalda A la verdad Se volverán A las fábulas Y buscarán Una turba De maestros Que les hablen Al oído Lo que ellos Quieren oír Esa es En términos bíblicos La enfermedad De la inteligencia El volverse El darle La espalda A la verdad Y el buscar El maestro Que me diga Lo que yo quiero oír Esa es la enfermedad De la inteligencia Enfermedad De la inteligencia Es empezar a buscar Cual es el sacerdote El confesor El director O el libro Que diga Lo que yo quiero Que me digan Eso es enfermedad De la inteligencia Enfermedad De la inteligencia En términos Filosóficos Es lo que se llama Sesgo En inglés Bias Es conocida Mucho esa palabra En la discusión Sobre este tema Bias El sesgo Y el sesgo Uno de los sesgos Más comunes Es el sesgo Que hace Que yo prefiera Oír las opiniones Que confirman Lo que yo ya creo Entonces Busco y busco El sacerdote Que me diga Lo que yo quiero oír Busco y busco El libro Que me confirme Lo que yo ya pienso Eso es enfermedad De la inteligencia Vamos a mencionar Vamos a mencionar Ahora Algunas De las Frases De los pensamientos Que tienen Muchísima fuerza Hoy La lista Por supuesto Es incompleta No pretende Ser exhaustiva Pero vamos a presentar Una lista De algunas frases Que yo considero Esto es totalmente Subjetivo No me tomen Como palabra de Dios Pero quiero darles Quiero compartirles Una colección De frases Que creo que Hoy Hoy en día Y especialmente A nosotros Sacerdotes Nos están haciendo Mucho daño Esto proviene De una experiencia Ya de varios años Como comenté En otro momento Bendito sea Dios Ya he cumplido 27 años De sacerdocio Por supuesto Hay gente que tiene más Hay gente que tiene menos Creo que en 27 años Uno ha alcanzado A oír Bastantes cosas Y por bondad de Dios He tenido Ya bastantes Oportunidades De servir a sacerdotes En comunidades religiosas Aparte de los dominicos He podido servir Comunidades masculinas También a franciscanos A agustinos Y en el clero diocesano Pues muchas diócesis En Panamá En Perú En Colombia En Ecuador En Estados Unidos Y ahora pues Con gran alegría Aquí O sea Alguna experiencia Pero sin embargo Decía San Pablo Digo yo No el Señor Digo yo No el Señor Lo que les voy a presentar Son frases Son Las llamarían Algunos memes Esas frases Que se van repitiendo Aunque hoy se toma Meme Como si fuera Solo chistoso Pero meme En realidad significa Una idea O pensamiento Que se difunde Dentro de una población Con relativa velocidad Hay dos De esas frases Que ya las hemos mencionado No El famoso Yo tengo derecho Esa frase Es capaz de destruir Una vocación sacerdotal El yo tengo derecho Yo tengo derecho Lo puedes utilizar Pero para tu daño No Lo puedes utilizar Para desobedecer al obispo No, espérate Yo tengo derecho Yo tengo derecho A llevar a término Este proyecto Yo tengo derecho Aquí prima El bien del evangelio Y el evangelio Yo lo tengo claro Mi obispo no sabe nada Entonces Yo tengo derecho Otra frase Que ya hemos dicho es Todo Bajo control Esa es una de las mentiras Que más nos decimos Dicen los expertos En adicciones Que esta es la frase Más venenosa Esta es la que retrasa Todos los tratamientos Todas las curaciones Esta es la que retrasa La hora de la salud En las personas Tengo todo bajo control Estás bebiendo Pero una cantidad Estás arruinando tu salud No hombre Tampoco tanto Yo soy un poco Digamos un poco Por el trabajo En el que tengo Que me toca Pues alguna interacción social ¿No? Alguna cosa Pues eso es lo que yo tengo Pero que sea algo exagerado Yo no creo que sea exagerado Entonces el sentir Que tengo las cosas Bajo control Hace mucho daño ¿Qué otra frase Tenemos por aquí? Una que hace bastante daño Y que es muy común Fuera también Del ámbito sacerdotal Es esta Seré más libre Si hago lo que yo quiero Es decir La identificación De la libertad Con hacer lo que se me dé la gana Si libertad Significa hacer lo que se me dé la gana En realidad libertad Significa Entregar mi vida Al que me maneje las ganas Y lo que me maneja las ganas Es el espíritu del mundo Lo que maneja las ganas Es Finalmente El marketing De hecho El marketing Es el arte De manejarle las ganas A la gente Entonces En las convivencias O retiros con jóvenes Siempre insisto en este punto Cuidado con esa definición De libertad Porque es una definición Tramposa Es una definición Envenenada Pero eso también Entra en nosotros La identificación De la libertad Con hacer Lo que me venga en gana La frase que sigue O el pensamiento que sigue Si que es muy de sacerdotes Esa frase es La gente No está preparada Para el verdadero evangelio Una manera De describir Esa frase O de traducirla Es con la Expresión Averroísmo Pastoral Recordemos De donde viene Esa expresión Hay un famoso Pensador Musulmán Que era Averroes Y Averroes Se encontró Con que había Autores Particularmente Aristóteles Que eran muy brillantes Pero muchas veces No encontraba La manera De hacer Coincidir La brillantez Del pensamiento Aristotélico Con la palabra Única E inmutable Del Corán Entonces Averroes Desde la teología Desde la teología Yo tengo que decir Que Dios Me llama La santidad Pero Desde la realidad De la vida Tengo que decir Que en realidad Cada uno Tiene que hacer la vida Como le parezca Entonces Estoy sosteniendo Dos cosas Que son contradictorias Pero la manera Como intento Tolerar Esa contradicción Es poniéndolas Por así decirlo En pisos Separados Algo así Como un edificio En el cual En el piso de abajo Voy a hacer una caricatura En el piso de abajo Están Los satánicos Y en el piso En la planta baja Están los satánicos Y en el primer piso Están las monjas De clausura Entonces Cada uno Los unos Le dan la gloria Y alabanza A Satanás Los otros Le dan la gloria A las otras Le dan la gloria Y alabanza A Jesucristo Pero No se encuentran Las monjitas Entran por una escalera De servicio Los otros Entran por la otra puerta Y ahí está Es decir Todos en paz Ese es el averroísmo Es la tolerancia De la contradicción Entre frases Que son incompatibles Con la idea De que pertenecen A campos De conocimiento Distintos Pues le cuento Que hay averroísmo En la iglesia Y uno de los averroísmos No es el único Que vamos a mencionar Es este Es decir Que a la gente No se le pueden Decir muchas cosas Pero Nosotros Aquí entre nosotros En petit comité Como dice Nosotros aquí En petit comité Pues si podemos decir ¿No? Yo me he encontrado Con eso Un sacerdote Que en cierto momento Fue muy eminente Entre nosotros Los dominicos Y asesor De vida intelectual Un cargo altísimo Por allá De lo más alto Que tiene mi comunidad En Roma Este sacerdote Tenía una serie De ideas Él Ideas privadas ¿No? Entonces por ejemplo Él tenía la idea De que Pues si Se puede ordenar mujeres Es decir Debería de hecho Ordenarse mujeres La frase de él Que yo se la escuché Con estos oídos Era Pues es que Un útero Otra vez el útero ¿No? Un útero No debe ser impedimento Para celebrar misa Más o menos Esa era la lógica De él Entonces Como eso lo dijo Delante de unos estudiantes De teología Entonces decían Padre pero Pero eso es muy Muy difícil Bueno es que la gente No está preparada Para oírlo Ese es el Averroísmo pastoral Es decir Que nosotros Los expertos Los estudiados Los avanzados Tenemos Un cierto lenguaje Los otros El pueblo Pueblo llano Pueblo ignaro Y muchas veces Inepto El pueblo Pues no entiende nada Entonces Frente al pueblo Hay que seguir Sosteniendo una cantidad De cosas Pero nosotros En el fondo Creemos otras cosas Un profesor Que yo tuve No estoy hablando De oídas Estoy hablando De lo que a mí Me ha pasado Un profesor Que yo tuve Decía Mira en realidad La virginidad física De María No importa No importa O sea Si había vida Conyugal Entre José Y María Que nos importa A nosotros Que necesidad Estar hurgando En camas ajenas A nosotros Eso no nos importa Pero Para la gente Pues el tema Es muy importante Entonces Callarnos Y frente a la gente Pues si si La Santísima Virgen Y la Virgen Y la Virgen Pero yo por dentro Estoy pensando Que la Virgen De ella Significa simplemente Que ella Hizo y busco La voluntad de Dios O sea Lo que se llama La interpretación Espiritualista Del dogma De la Virgen De la Virgen Perpetua Pero eso es lo que yo Pienso en mi cabeza Y la gente La gente si cree Que ella fue Virgen Antes del parto En el parto Después del parto Yo que le voy a cambiar Eso a mi abuelita La abuelita No va a cambiar eso La abuelita Va a seguir pensando eso Entonces yo tengo que tratar Con respeto a la abuelita Si si abuelita Como tu digas Abuelita Y te quedaron muy bien Las colaciones Deliciosas las colaciones Que bien con la abuelita Pero por dentro Yo estoy pensando otra cosa Eso se llama Averroísmo pastoral Y el averroísmo pastoral Está muy presente En la iglesia Entonces yo leo Un libro de teología De un autor De cierta prestancia De cierta autoridad Intelectual Ante mi Yo leo ese libro Y digo claro Este es el que si sabe Como es la cosa Pero la gente No está preparada Esa es la frase Que se utiliza La gente no está preparada Para esto Un famoso predicador Nombres no me pidan Por supuesto Pero un famoso predicador Una vez decía eso Mire yo Realmente yo no le veo Tanto problema Esa obsesión De la iglesia Con la sexualidad Y la sexualidad A mi finalmente Que me importa Si la gente se masturba No se masturba ¿Cuál es el problema? Esa era la idea de él Pero eso lo decía Únicamente En privado En petit comité Como me gusta esa expresión En petit comité Entonces ya reunidos Nosotros Aquí los curas Realmente nosotros No creemos Que la masturbación Sea problema Eso no es problema ¿Qué problema puede ser eso? Pero Pues yo tampoco Voy a salir allá A decirlo en la humilía Que la gente se escandalice Me denuncian donde el obispo Tenga yo un problema Y tenga que perder tiempo Yendo a la curia Tengo otras cosas Más importantes Que hacer Eso Es una enfermedad De la inteligencia Eso se llama Averroísmo Eso se llama Averroísmo Y ese tipo De averroísmo Que en este caso Es un averroísmo Pastoral Es algo que Hay que sanarlo Yo tengo que Yo tengo que Poder ser el mismo En privado Y en público Yo tengo que poder Tomar un micrófono Si es preciso En la catedral De mi diócesis O arquidiócesis Poder tomar un micrófono Y decir Jesucristo vive Y cuando yo digo Jesucristo vive Es que la tumba No tuvo poder Sobre él Yo tengo que tener Esa capacidad Porque si yo tengo Que decir En el micrófono De la catedral Una cosa Y luego Tomándome un café Con otros curas Tengo que decir Otra cosa En el fondo Soy un actor En el fondo Soy un hipócrita Y en el fondo Estoy menospreciando La inteligencia De la gente Si es que ese Fuera mi argumento Entonces Una gran sanación Que necesitamos En la iglesia católica Y esto no se refiere Solo A la renovación Carismática Es la sanación De esa hipocresía De esa mentira Que en el fondo Es una terrible Soberbia Ahora que este Papa Francisco Está hablando tanto Del clericalismo Y el clericalismo Pues yo te voy a decir Que es clericalismo Clericalismo es creer Que yo si puedo tener La verdad Y la gente no puede Tener la verdad Eso es clericalismo Clericalismo es creer Que yo si entiendo El evangelio Y que los demás No entienden El evangelio Y además Date cuenta Que esa idea De las dos verdades La verdad que predico En el micrófono En la catedral Y la verdad que hablo Tomándome un café Con mis amigos curas De mi misma promoción Esa idea es contraria A lo que dijo Cristo Porque Cristo dijo Que creo que sale En uno de estos evangelios Yo vivo confundido En las fechas Por aquello Que grabo mil días Para distintos días Pero sé que es en estos días Que sale Ese texto de Cristo Donde él dice Lo que yo les digo Al oído Proclámenlo Desde las azoteas Es decir No hay dos verdades Cristo no es el Cristo De las dos verdades Si tú te acuerdas Que cuando Caifás Interroga a Cristo Y le dice ¿Cuál es esa enseñanza tuya? Cristo dice Yo he enseñado Abiertamente En las plazas Y en el templo Si quieres saber Lo que yo enseño Pregúntaselo A los que me han oído ¿Qué significa eso? Significa que Cristo No tiene dos verdades Que Cristo no tiene La verdad que predica En el templo Ante la gente Y luego en petit comité O tomándose un café O bebiendo por allá Algún té Con sus amigos Les dice Bueno Pues yo allá dije Aquello del pan de vida Pero ya aquí entre nosotros Pues hombre Tampoco es que sea Pan Pan de vida Así que sea No Es una manera De hablar Que me entiendan Que me entiendan Finalmente Con la luz De Pentecostés Queda claro Que la iglesia Tiene que funcionar Con una sola verdad Y les digo una cosa Yo no he sido Propiamente formador Salvo un pequeño cargo Que tuve por la época Mi ordenación Hace ya muchos años Pero por alguna razón Siempre me han asignado A casas de formación Nuestras Sin ser yo mismo formador Soy profesor Tengo responsabilidades De profesor de teología Pero yo no he sido Directamente formador Como diríamos Rector de seminario Maestro novicio Eso yo no he sido Pero el hecho De estar en las casas De formación Me acerca mucho A los seminaristas Me acerca mucho A la gente que está en eso Y de las cosas Que más les chocan A los jóvenes Es ese sentir Que se vende Una cosa en la plaza Y se dice otra cosa En la cafetería Eso como fastidia A los jóvenes Porque en el fondo Es algo así como A ver Yo entré A este servicio Y yo quise comprometerme Con Cristo Porque yo creo Que Cristo Está en la Eucaristía Resucitó verdaderamente Su madre es Perpetuamente virgen Estoy llamado A la gloria del cielo Y todo lo demás Que proclama Y crea la iglesia Y ahora resulta Que mientras van avanzando Los estudios Año tras año Entonces Se va demoliendo La fe O se va negando La fe Con la que yo entré Eso les duele Mucho a los jóvenes Porque en el fondo Se siente a estafa Eso tiene sabor De estafa Ponle el nombre Que quieras Eso es una estafa Eso de que A ti te digan Una cosa Y luego tú entras Y empiezan A decirte otra Voy a trabajar En el acueducto De mi ciudad Que tiene fama Del agua más pura Del mundo Entro al acueducto Y me doy cuenta Bueno mira Los filtros esos Que tendríamos que usar Son demasiado costosos No los hemos cambiado Hace 20 años Pero Pero de todas maneras El estómago humano Aguanta bastante Tú con eso No te preocupes Pero un momento ¿A dónde entré? ¿Qué es esto? O sea esto es una trampa Lograr sacerdotes Que crean hasta el fondo Lo que cree la iglesia Esa debería ser Una prioridad nuestra Y para mí tengo Será por el amor Que le guardo A la renovación carismática Para mí tengo Que nosotros En la renovación Deberíamos ser Los primeros En poder decir Lo que yo te dije En el confesionario Lo que yo prediqué En el micrófono Y lo que yo hablo Con mis hermanos sacerdotes Es lo mismo Yo no cambio De discurso Si me cambian El auditorio Que fastidio Que dolor Que rabia Tener un discurso Cuando estoy Ante el pueblo Otro discurso Cuando estoy En el congreso De teología Otro discurso Cuando estoy En la dirección espiritual Y otro discurso Cuando nos sentamos Tres o cuatro Alrededor de una mesa A tomarnos un café ¿Cuántos discursos tienes? ¿Cuántas personas eres? ¿A qué estás jugando? ¿Qué clase de mensaje es ese? Entonces Eso es sanación De la inteligencia Sanar la inteligencia Es llegar al punto En el que soy el mismo En el que de verdad Creo todo Y lo creo Perdón La cacofonía Lo creo No de una manera Crédula No de una manera infantil Sino de una manera Profunda De una manera sustentada Es aquí Donde los grandes 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 Son tan necesarios Ver a un hombre Como un Tomás de Aquino Que tiene En su cabeza Toda la filosofía Y la teología De su tiempo Y sin embargo Cuando llega Al viático En vísperas De su muerte Faltando poco Para su muerte Saluda a Cristo Con estas palabras Te saludo Precio de mi redención Por ti Amé Oré Y trabajé Ese es el saludo De Tomás A la Eucaristía Es decir Es como Como con la pureza Como con la Candidez De un niño De primera comunión Es posiblemente Uno de los más Grandes teólogos Una de las mentes Más lúcidas Que ha tenido La iglesia católica En todos los tiempos Pero tratándose De la Eucaristía Como un niño De primera comunión Te saludo Precio de mi redención Por ti Amé Por ti Oré Por ti Trabajé Y El que estaba Tendido en cama Pide Ser Levantado Y se postra Ante la Eucaristía Ese es Un doctor En teología Entonces A mi no me Decimos en mi país A mi no me traman A mi no me engañan Con cualquier cosa A mi no me vengan A decir que porque Tu estudiaste mucho No puedes hacer lo mismo No es el estudio El que te alejo de Dios No es el estudio El que te alejo De la confesión Pura Sencilla Limpia De la fe No fue el estudio Fue tu soberbia Tal vez Que en eso caemos todos Fue la vanidad Fue el espíritu Elitista De club Eso te alejo De la confesión Simple de la fe Pero no fue el estudio Porque estudiosos Gente estudiosa Yo si he conocido Y esa gente estudiosa No ha tenido que separarse Hay que leer A un Buenaventura Cualquiera de estos gigantes Hay que leer A cualquiera de ellos O las grandes doctoras De la iglesia Bueno Comentemos Una o dos De estas verdades Que decimos De estas enfermedades De la verdad Perdón Que decimos Que hacen mucho daño Mira Algo parecido A lo del averroísmo Que estamos comentando Es esa manía Que está muy frecuente Hoy De oponer Por un lado Está Lo espiritual Lo doctrinal Y lo canónico Por otro lado Está Lo pastoral Lo humano Lo de sentido común Sobre todo La oposición Entre lo pastoral Y lo doctrinal La oposición Entre lo que es propio De la evangelización Y lo que es propio Del derecho canónico Esa falsa oposición Cuanto daño Hace Cuanto daño Hace Otra Oposición También falsa Que hace muchísimo daño Es la oposición Entre la razón Y la fe Como alguna preparación He podido tener En asuntos De ciencia Y trato de mantenerme Más o menos Al día En cuanto yo es posible Con los grandes avances Científicos actuales O sea Yo fui de los que se alegró Cuando por primera vez Hace unos cuantos meses Se registraron Ya sin lugar a dudas Las ondas gravitacionales Predichas por Einstein Yo estaba al tanto De ese experimento Y como se hizo Y por qué funcionó Eso es una belleza Yo fui De los primeros Que se alegró Cuando se detectó El bosón de Higgs Hace unos 4 o 5 años No sé el tiempo Que haya sido Porque el laboratorio El Centro Europeo Para la Investigación Nuclear Que se abrevia CERN Por su sigla En francés Que está entre Suiza y Francia El CERN El centro Donde se Pudo por fin Verificar La existencia Del bosón de Higgs Es el centro Donde yo iba a trabajar Ese era el lugar Donde yo iba a trabajar La ruta mía era Terminar Mis estudios De física Los estudios básicos Hacer el doctorado En Alemania E irme a trabajar A ese lugar Al CERN Ese era el camino Que yo tenía El señor me llamó A este camino Y estoy mucho más feliz Con los sacerdotes De Argentina Que con Estoy mucho más feliz En Argentina Con mis amigos Sacerdotes Estoy más feliz Aquí que en el laboratorio Ese de la investigación Nuclear Pero yo no me he desconectado De la ciencia Entonces ¿Qué quiero decir Con esto? Que Que la formación La formación Científica La formación Filosófica La formación Teológica Es importante Pero no la podemos Poner En conflicto O en guerra Con el servicio Pastoral No la podemos Poner En conflicto Porque no está En conflicto Y no podemos Poner tampoco En conflicto La razón Y la fe Cuando a mí me hablan Usted que piensa El conflicto Entre la razón Y la fe Mi respuesta Automática Es por favor Describa usted El conflicto Empiece usted Por describir El conflicto Porque como sabemos Durante siglos Y siglos Y siglos Los grandes científicos Fueron grandes creyentes De hecho Gente más interesada En la fe Y en la Biblia Que en lo que hoy Llamamos ciencia Si tú reúnes Todos los escritos Matemáticos Físicos Y científicos Entre otras cosas De óptica Y todo aquello De Isaac Newton Si tú reúnes Todos los escritos De él Sobre ciencia Y matemática Y si reúnes Todos los escritos Bíblicos Los estudios Bíblicos De Isaac Newton La desproporción Es terrible Me parece Que es algo así Como más del doble O el triple Escribió Isaac Newton Sobre Biblia Que sobre ecuaciones Eso no lo sabe Mucha gente La gran pelea De Galileo En el fondo Fue porque Él creyó Que él tenía Un método nuevo Para interpretar La Biblia Y que él era El que podía hablar De cómo se interpretaba La Biblia Ahí empezó El conflicto Entre Galileo Y el Papa Que entre otras cosas Eran amigos personales Por eso hay que comprar Un libro Que están vendiendo Aquí los de la renovación Que se llama Leyendas negras De la iglesia De Vittorio Mesorio Esta es propaganda No pagada De la renovación Carismática De Córdoba Entonces date cuenta Que esos conflictos Nos hacen mucho daño Y esos conflictos Son Enfermedades De la inteligencia No podemos Alargarnos más En esta potencia Del alma Que ahí tenía otras frases Pero dejemos así Con la inteligencia Lo importante Es darnos cuenta Que la inteligencia Necesita ser sanada Ojo con eso Mi inteligencia Necesita ser sanada Y la primera sanación De la inteligencia ¿Cómo se obtiene? Pues Leyendo Sana doctrina Sana filosofía Sana teología Como el agua Aquella Que el profeta Ezequiel Vio brotar Del templo De Jerusalén Y que era Agua Capaz De limpiar El agua Salobre El agua Impotable Así sucede También Con la inteligencia La única manera De sacar Fuera Tantas mentiras Que abundan En nuestro corazón Y en nuestra mente Es llenarnos De verdad Plena Cuanto más Nos acercamos A la palabra divina Cuanto más Nos acercamos A la doctrina Sana Cuanto más Nos acercamos A las grandes Lumbreras Que son tantas Tantas En oriente Y en occidente Cuanto más Nos llenamos De esa verdad Menos poder Tienen Estas Estas Mentiras Estos engaños En nuestra época Por eso Como decía Santa Teresa De Jesús Vigila bien Que se va a quemar En tu horno La idea De Santa Teresa De Jesús Era La casa huele A lo que se quemó En el horno Lo que se echó A quemar En el horno Si echas Madera de pino Pues va a ser Ese humo particular El aroma del pino Y así Con cada árbol O lo que tú eches ahí Si tú le echas A tu inteligencia Mentira Engaño Todo tu ser Huele a falso Todo tu ser Huele a mentira Si lo vas llenando De verdad Si eso es lo que se quema En el horno De tu inteligencia Todo tú Hueles a verdad Todo tú Tienes el aroma Y el aspecto De la verdad Pasemos a la voluntad Para mencionar Algunas De las enfermedades Algunas De Las dolencias Que aquejan La voluntad Las dos primeras Son paradójicas Porque son como Los dos extremos En los que se cae En el tiempo actual Primera Darle demasiada Importancia Al sentimiento La emoción Y el bienestar Yo tengo que volver a hablar De los jóvenes De nuestros jóvenes Esos que están En tu parroquia Y en la mía ¿Cómo suelen resolver Muchos problemas morales Nuestros jóvenes? No me gusta No me parece No me siento bien Con eso Resolver la moral Desde el sentimiento Es un error Craso Que trae Consecuencias Muy graves No porque el sentimiento Sea necesariamente Algo que se equivoca Sino que el sentimiento Por su propia naturaleza Se parcializa No es que el sentimiento Este mal No es que sea malo Sentir Claro que no Ese es el segundo error Cancelar el sentimiento Pero Exaltar el sentimiento Hasta darle autoridad Moral Es un error gravísimo De nuestra época ¿Por qué? No porque sentir Sea malo Sino que por Por su propia naturaleza El sentimiento Es parcial Me parece Que donde más Se nota esto Es en lo que Tiene que ver Con la vida Habla Con las chicas Del pañuelo verde Y te darás cuenta De lo que estamos Diciendo aquí Ese es el estilo De ellas Es que me parece Terrible Que a la mujer Se le obligue Es terrible Que sobre la mujer Se imponga No puedo estar De acuerdo Con que la mujer Está bien Digamos Que entiendo Tu punto de vista Pero te estás Quedando solo De un lado Entonces le planteas Un tema Como este A ver Una mujer Está embarazada Porque tuvo Relaciones Con el novio Esa mujer Quiere abortar El novio Que ha aportado El 50% Del ADN No quiere Que ella aborte ¿Dónde quedan Los derechos Del novio En una legislación Que permite El aborto Libre Gratuito Y seguro Que es el lema De ellas ¿Dónde queda? Pero es que me parece Que si ella No quiere seguir Fíjate la manera De argumentar Si ella no quiere Seguir con el embarazo Nadie debe obligarla Ella debe ser libre Y usted No puede mandar Sobre mí En particular Sobre mi útero ¿Cuál es el problema ahí? Ella está viendo Con mucha intensidad Una parte Una parte La parte de la mujer El drama de la mujer El dolor de la mujer La angustia La soledad de la mujer Todo eso es cierto Pero ¿Dónde queda La parte del varón? ¿Dónde queda La parte del bebé? ¿Dónde queda La parte de la sociedad? Si miras Todas las discusiones Morales recientes Matrimonio igualitario Todo este tipo de cosas Todas Tienen este problema Entonces Pero es que El dolor De estas dos mujeres Que se aman Par de lesbianas Que quieren Simplemente compartir la vida No le quieren hacer mal a nadie Simplemente quieren Compartir su vida ¿Por qué no las dejas Que compartan su vida? Este argumento Se está quedando En ellas La realidad De la vida ¿Cuál es? Que para que eso suceda Se cambia una ley Y si se cambia una ley Civil Se implementa Una ley de educación Entonces A nombre De ese porcentaje Relativamente pequeño De personas Homosexuales Vas a tener Un cambio En la educación Que implica Que los niños Y niñas Tienen que ser Adoptrinados De una determinada manera Entonces No es un tema Solamente De tu par de amigas Que son lesbianas No es solamente El tema De ellas dos Es la manera Como esto Impacta A toda la sociedad Incluyendo A muchísimos Padres de familia Que no quieren eso Que no están De acuerdo con eso Ellos valen Ellos cuentan Sus razones Importan No pero es que Mis amigas Como es que mis amigas No van a poder Llevar la vida Que ellas quieren Si por fin Se encontraron Y se aman Si te das cuenta El problema De centrarnos En la emoción ¿Cuál es? Que la emoción Es miope Que la emoción Te obliga A mirar Una sola historia Que es el problema Que tiene La argumentación De las mamás Las mamás Piensan Con las entrañas Fíjate que dije Las entrañas Las mamás Piensan Con las entrañas Las mamás Piensan Con la emoción Y la mamá Piensa En su hijo Lo que le va a pasar A su hijo Bueno hay mamás Que tienen una gran capacidad De objetividad Pero hablando En general Hay muchas mamás Que no tienen Esa capacidad Entonces hay una enfermedad De la voluntad Que es la exacerbación De la emoción La exacerbación Del sentimiento La exacerbación Del bienestar Yo no sé Cuanta gente He visto yo Que se sale De grupos de oración Donde hubiera podido Hacer un camino Precioso De vida cristiana Y si hablas con ellos Su razón ¿Cuál es? No sé No me sentía bien Mira yo al principio Yo al principio Me sentía acogido Al principio Sentía ese cariño Había esa alegría Pero no sé Después se fue entrando Como un aire Y no saben ni explicarlo Se fue entrando Como un aire Había no sé Una rutina Y no sé Yo a veces llegaba Como que nadie me saludaba O sea No sé Una actitud Había un frío ¿Cómo te lo explico? Había un frío Y yo llegaba Y sentía ese frío Entonces yo Finalmente dije Me voy a buscar El calorcito Una vida dirigida Por el bienestar Dirigida por la emoción Por el sentimiento Es un desastre Y es un desastre No porque sea malo sentir No porque sea mala La emoción Sino porque La emoción Es miope La emoción No va muy lejos Como es malo Exaltar Así como es malo Exaltar Tanto la emoción Ese es también Malo el error opuesto Que es tratar de Cancelar la emoción Entonces hace poco En otro país Tuve la experiencia De encontrarme Con un grupo De tradicionalistas Son los rostros Más duros Que yo he encontrado En mucho tiempo Pero estos eran Tradicionalistas Es decir En el borde Del sede Vacantismo Pero en el borde 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 Es decir Ellos llegan Hasta decir Pues si Francisco es el papa Pero con esta cara Si O sea no hay nada Que hacer Nada Que hacer Entonces me hacen El interrogatorio Yo llegue a predicar A esa parroquia Entonces me hacen El interrogatorio ¿Usted que opina De los errores Del Vaticano II? O sea yo sentía La KGB Resucitada Yo dije Nelson 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 Cuidado Cuidado Como por instinto Yo vi Donde estaban Las puertas ¿No? Oye que gente Tan dura Y entonces Les digo El Vaticano II Yo lo siento Corto En temas Como el reinado Social de Jesucristo Y en algunos Aspectos De la libertad De conciencia Creo que el Vaticano II Se quedó corto Y no supo Conectar Con la tradición Viva de la iglesia Ese es un tema Ese es un tema Muy interesante Que se podría Conversar En otra ocasión Entonces les digo Eso Y entonces Me siguen mirando Pero tú Vieras la mirada ¿No? Yo me sentí No te imaginas Como me sentí Entonces Pero te miran así ¿Y qué opina usted? Entonces bueno Su respuesta Dos con cuatro Sobre cinco ¿Y qué opina usted De la misa Ha cambiado Su opinión Al respecto Últimamente? ¿Con quiénes Ha hablado? ¿Llegó solo A este país? Yo solamente Pensaba en Córdoba Yo dije Dios mío Que alcance A llegar a Córdoba La mayor parte De la gente Entre comillas De derechas Que yo conozco Son exactamente así Y la emoción Es cero Y tienen una Desconfianza Con la renovación Carismática Porque para ellos Este es el Kinder del Protestantismo Y así lo dicen El Kinder del Protestantismo Y le digo yo Yo ingenuo Pobrecito yo Yo sonriente ¿No? Sonriente No pero Pero hay gente Que ha cambiado su vida Yo he visto sacerdotes Que han recuperado El fervor Y esos sacerdotes Ya rezan En latín Algunos Si rezan En latín Que porcentaje Exactamente Entonces Hay gente Que quiere manejar La iglesia Con la ortodoxia Y solo La ortodoxia Y solo La idea Y si la idea Es justa Podemos seguir hablando Si la idea No es justa No podemos Seguir hablando No tengo Nada Que hablar Con usted Simplemente Esperaré A que mejore La cabeza De la congregación Para la doctrina De la fe La cual Entre otras cosas He pedido Que vuelva a llamarse Santo oficio Y procederé De conformidad Espere Espere la llegada Del reescripto A su dirección Buenas tardes Entonces Hay gente Que pretende Manejar la vida Cristiana Solo con ideas Fíjate que son Extremos Y si hay una cosa Que tenemos Que aprender A evitar Y en eso Que bueno Que nosotros Ayudemos Es que la iglesia No puede ser eso Solamente No puede ser eso Sobre todo Lo que más Se les olvida A personas De cierta Dureza Dureza Implacable Es que Para que se configure Herejía Si eso es Lo que tanto Te angustia Para que se configure Herejía Tiene que haber Pertina ¿Cómo se llama? Pertinasia Tiene que haber Pertinasia Y la pertinasia Solo existe Después de la conveniente Argumentación O sea Que oír Una opinión Equivocada Suponiendo que La opinión Es equivocada Todavía no es herejía Eso es elemental Eso es del derecho Canónico Y no es del derecho Canónico Del 83 Ya estaba En el derecho Canónico Del 17 Para que haya Herejía Se requiere Que haya Pertinasia Casi no me sale La palabra Tiene que haber Pertinasia Y la pertinasia Solo se configura Si hay Resistencia A la argumentación Si no No hay pertinasia Mira el diccionario Entonces La persona Obsesionada Solo con las ideas Y que pretende Marcar Quiere Pretende Perdón Anular Toda forma De emoción Le hace un daño Terrible a la iglesia Esa no es la iglesia De Cristo Esa no es la iglesia De Cristo Entonces necesitamos Trabajar en eso Ya se que Algunos de los Que oigan Este video Después me van A escribir Porque la gente Le escribió No mucho Y van a decir Padre Ibas bien Mientras 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 Estabas Con el aborto Y con el Género Ibas bien Porque tenías Que meterte Con ese tema Mira hay que Meterse con Todos los temas Porque la iglesia No puede ser Simplemente La casa De la dureza No puede ser Un examen Perpetuo De catecismo Ni un examen Perpetuo De derecho Canónico La iglesia Es mucho más Que eso Pero que tal Pero que fulano De tal Está equivocado Tal vez Si Seguramente Si Pues vamos a ver Como hablamos Esa es la actitud Cristiana La actitud Cristiana Es vamos a ver Como hablamos Vamos a ver Como podemos Llegar a esa persona Si después De hablar Y reconvenir Y corregir Y argumentar Y mirar De parte Y parte La persona Insiste en lo que Abiertamente es un error Tendríamos que hablar De herejía Y si tenemos Que hablar de herejía Todavía no estamos Hablando de perder A esa persona Estamos hablando De en que momento La vamos a recuperar Esa es la iglesia De Jesús La iglesia de Jesús No es la alegría De saber quienes Están fuera La iglesia de Jesús Es ver como traemos A los que están fuera Y como nos unimos Para que haya un solo rebaño Y un solo pastor Esa es la iglesia de Jesús Es enfermedad De la voluntad De la voluntad El voluntarismo Obviamente El creer Que todo es simplemente Proponérselo Y proponérselo Que es lo que Varias veces Ha denunciado El Papa Francisco El pelagianismo El creer Que nuestra voluntad Es omnipotente Yo sé que cuando Uno enuncia esto En un curso de teología Todo el mundo dice Pero a quien se le va a ocurrir Esa idea tan absurda Pero resulta que a veces En nuestra manera De aconsejar No manifestamos Con la suficiente abundancia El papel de la gracia Seguro muchos de ustedes Han escuchado hablar Del tremendo apóstol De la gracia En España Que es el padre Cés dominico También Chus Villarruel El famoso padre Chus Es el apóstol De la gratuidad Dicique Insiste ese hombre Búscalo en internet Él siempre firma así Chus C-H-U-S Villarruel Y él Todo el tiempo Está hablando en esto Y una de las cosas De las que se queja El padre Chus Y le doy la razón Es que muchas veces En nuestros consejos En nuestra consejería O como lo quieras llamar Se nos olvida Darle el lugar Que debe tener La gracia El poder de la gracia El poder del amor de Dios Es decir Antes De recomendarle a la persona Todo el esfuerzo De su voluntad Muéstrale un camino Para que experimente Toda la fuerza Del amor Toda la fuerza Del amor Si él Si tú le has mostrado Ese camino Para que experimente Toda la fuerza Del amor Toda la fuerza Del amor de Dios Por supuesto Y del amor de la iglesia Si esta persona Ha llegado a esa experiencia Toda la fuerza del amor Va a sentir Que su voluntad Es capaz Pero el que no se ha sentido Amado por Dios El que no se ha sentido Sostenido Y entendido Y comprendido Y levantado por Dios Si tú le hablas De vencer al pecado Lo que le estás diciendo Es pelea Con tus solas fuerzas Y así no lo va a lograr Y no lo va a lograr Nunca Ese es un error Esa es una enfermedad De la voluntad Y la última Que quiero mencionar Es lo que Llamamos Es el otro extremo Es el extremo Quietista La pasividad Me acuerdo Un predicador Laico carismático Allá en mi país Esto fue hace muchos años Realmente Era un tipo Interesantísimo O sea Él era carismático En el sentido De la iglesia Lo que nosotros Llamamos renovación carismática Pero es que También era carismático En el sentido Que a veces Se utiliza secularmente O sea una persona encantadora Yo en esa época Era un muchacho Era un joven Y tú sabes Que uno de joven Siempre está buscando Como puntos de referencia Para mí Él era un punto de referencia Un tipo encantador De esos que canta Predica Sonríe Lidera Era todo un punto De referencia para mí Pero todos Nos dábamos cuenta Que había Un defecto Que yo no sé Si eso sea importante Aquí en Argentina Pero ya en mi época Allá en Colombia Ese defecto Se veía muy mal Y es el tema Del cigarrillo Resulta que Eso de De ver a la persona Fumando No es un gran ejemplo Yo sé que no es La peor falta del mundo Yo sé que no es El peor pecado del universo Desde luego que no Pero uno Como que no entendía Que una persona Que tenía como Tanto De amor de Dios Y tenía una experiencia De conversión Tan grande De hecho Él había salido Del mundo de la droga Y había salido Por la fuerza Del amor de Cristo Digamos que no es algo Que te llevara A decir Yo no hablo más Con ese señor Pero si era una pregunta Que teníamos Un día Varios de los jóvenes Que estábamos en el grupo Imagínate Hace cuanto tiempo Fue eso Si yo digo Que yo era De los jóvenes Del grupo Le preguntamos Le dijimos Bueno Y que pasa Así ya con confianza Le digo Pero que pasa Con el cigarrillo Porque sigue fumando De hecho En el grupo De oración Ninguno de nosotros Los jóvenes fumaban Y se le ocurrió fumar Y entonces le preguntamos Y que pasa con el cigarrillo Porque no lo has dejado Que sucede Y la respuesta De él fue Quietista O sea Pasiva O sea Nos contó Pues recientemente Estuve en un congreso De la renovación carismática Por allá en otra ciudad De Colombia Estuve en el congreso Y yo me puse en oración Yo me puse en oración Al señor Lo bendije Lo alabé Le di gracias Y le dije Señor Si me quieres quitar el cigarrillo Quítamelo Bien O sea Bien La oración Bien Pero Creo que estamos todos aquí Lo suficientemente grandecitos Para darnos cuenta Que un vicio De manera ordinaria No se vence Simplemente Diciéndole al señor Si me quieres quitar esto Quítamelo El refrán dice A Dios rogando Y con el mazo dando Todos sabemos Que hay que poner también De su parte El hecho es que este hombre En lo que yo supe Porque ya después Mi vida tomó otro rumbo Y ya entré al convento Y lo demás que fuera Pero este hombre Nunca dejó su cigarrillo Nunca lo dejó Esa es la actitud Quietista Es decir Una especie de pasividad Que niega En el fondo La obra de la gracia Es curioso De tanto afirmar Que solo Dios Puede cambiarnos Termina negando La obra de la gracia Y niega la obra de la gracia Porque como explican Grandes teólogos Como santo Tomás Obra de la gracia Es la sanación De nuestra voluntad Y en Gálatas Capítulo quinto El apóstol San Pablo Habla de los frutos Del Espíritu Santo Y uno de los frutos Obra de la gracia Es Dominio De sí mismo Entonces si no tienes Dominio de ti mismo Si no eres Si no tienes dentro de ti Fuerza para luchar Contra tus defectos Hombre Hay algo que anda mal ahí Hay algo que anda mal ahí Las faltas de temperancia Eso del cigarrillo Es una falta de temperancia Las faltas de temperancia Están mostrando Una Contradicción Con lo que proclamamos De la obra de la gracia Finalmente La santificación O la obra De la memoria ¿Qué significa Sanación De nuestra memoria Y qué significa Santificación De nuestra memoria? Pues significa Lo que Habíamos explicado Comentando a San Agustín A ver Lo que yo recuerdo Me condiciona Tremendamente Y la gran sanación De la memoria Es aprender A leer la vida Leer mi vida Leerla desde Dios La oración Más bella De sanación De la memoria De sanación Y santificación De la memoria Es Enséñame A ver Cada vez más Mi vida Como tú la ves Señor Esa es la oración Más bella Para esto Que yo pueda Encajar Dolores Traumas Decepciones Incluso Mis propias caídas Que yo pueda Encajarlas En un hilo En un hermoso Hilo coherente Y yo tenga La certeza De que eres Tú Mi Señor Mi amado Cristo Eres tú El que va Tejiendo conmigo Esa historia Que yo pueda Señor Ver mi historia Con esos ojos Que son los ojos Tuyos Y cuando yo Aprendo a leer Mi historia Con esos ojos Tuyos También Mis propias Caídas Son incluso Motivo De evangelización Juan Capítulo Cuarto ¿Qué tenemos En Juan Capítulo Cuarto? La Samaritana ¿Y tú recuerdas Cuál era la historia De la Samaritana? Era una historia De fracaso Y de fracaso Repetido Era una mujer Que sentía Como decía Una chica En un grupo En el que estábamos Siempre se me quedó Esa frase Decía la chica Esta ya en el grupo Lo que sucedía Con la Samaritana Es que era Hombre dependiente Entonces La Samaritana Era hombre dependiente Me imagino Que Algunos O muchos Podemos caer En lo otro Y ser mujer dependiente ¿No? Eso también pasa Pero esta Esta Samaritana Era hombre dependiente Y por ser Hombre dependiente La Samaritana Había caído En una montaña De situaciones Difíciles No solamente Porque tuviera O hubiera tenido Varios esposos Sino que fíjate Que ella tenía Rota la relación Con su pueblo No se nos olvide Que la hora Para sacar el agua En los pueblos De oriente Es temprano En la mañana O tarde En la tarde Temprano En la mañana Para beber Y para los asuntos De la casa Para la tarde Para dar de beber A los rebaños Y algo que se necesite También en el hogar ¿Y a qué hora Se encuentra La Samaritana Con Cristo? A mediodía Una mujer Sola Que va A buscar Agua A mediodía Es una mujer Que no quiere Encontrarse Con nadie ¿Y por qué No quiere Encontrarse Con nadie? Pues Por la vida Que llevaba Por los escándalos Que tenía encima Porque tal vez Le había quitado El marido A más de uno Seguro Más de una Seguro que Que el apodo Que le tenían Era Mira Allá va La quita maridos Seguro que Que había Tanta murmuración En el poblado De Sicar Acerca de esta mujer Y te digo Una cosa Esta mujer Se encuentra Con Cristo Cristo Le suelta Esa frase Que La pronuncio Y me produce Algo de arriba Abajo En mi cuerpo Ella dice Sabemos Que cuando venga El Mesías Lo aclarará Todo Y ya sabes Lo que le dijo Cristo ¿No? Soy yo El que habla Contigo Wow Yo me quedo Yo me quedo De una pieza Soy yo El que habla Contigo Y el encuentro Con la luz De Cristo Que produjo En ella Ella ya Automáticamente Empezó a mirar Su pasado De otra manera Y fíjate ¿Cuál es el mensaje De la samaritana Cuando va a predicar A la gente De ese pueblo Con el que ella No quería encontrarse Aunque viviera ahí ¿Cuál es el mensaje De ella? Vengan a ver al hombre Que me ha dicho Todo lo que dice Exactamente ¿Qué quiere decir eso? Que ya ella Pudo leer Su pasado Que no era Un pasado bonito Ella ya pudo leer Su pasado Que era un pasado Escandaloso Ya pudo leerlo Con otros ojos Ya su pasado Se convirtió En evangelio Decía Orígenes eso Tan grande Es la fuerza Del evangelio Que el evangelio Vuelve evangelio Todo lo que toca Orígenes Eso es de orígenes No es mío Por supuesto Tan grande Es la fuerza Del evangelio Que el evangelio Vuelve evangelio Todo lo que toca Y si el evangelio Toca mi vida Y toca mi pasado También mi pasado Con sus escándalos Se vuelve Evangelio Esa es la sanación De la memoria Resumen ¿Qué es la sanación De la inteligencia? Es llenarnos De la verdad De la escritura Y es llenarnos De la verdad De la tradición Viva De la iglesia Hasta que las mentiras De nuestro tiempo Se vayan Y quedemos En la serena En el sereno Reinado De la verdad De Cristo En nosotros ¿Qué es la sanación De la voluntad? Es aquella llegada Del amor Que le da El lugar justo A nuestro mundo Emocional y afectivo Ni lo exaltamos Con idolatría Ni lo negamos Con una dureza Que no es humana Le damos Su lugar justo ¿Y qué es la sanación De la memoria? Sanación de la memoria Es poder Leer Mi vida Con otros ojos ¿Y qué pasa Cuando Dios Baña con su claridad Nuestra inteligencia Nuestra voluntad Y nuestra memoria Que quedamos Llenos de su luz Ardientes En su amor Y capaces De dar testimonio Con toda nuestra vida Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el Espíritu De siempre Por los siglos De sus hijos Amén 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 Amén